Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Oriente Petrolero confirmó un torneo de pretemporada denominado Copa de Coperos Internacionales, en el que se enfrentará a los clubes Universidad Católica el 5 de enero y Eñublense de Chile el 8 de enero. Con el siguiente comunicado, Oriente Petrolero anunció esta Copa de Coperos Internacionales. El fútbol vuelve a la acción y este verano nos encontramos en la Copa Coperos Internacionales. Rojas se despide del refinero. Llegó el momento de decir gracias Oriente, gracias a todos los momentos que pasé en esta gran institución. Una temporada que fue llena de desafíos, gracias a esa hinchada que es la más grande del país, por el cariño que me brindaron, desearles el mayor de los éxitos este 2023, gracias por tanto Oriente de Mil Batallas. El Albo anuncia dos renovaciones, ya que Real Santa Cruz confirmó las renovaciones de José Lara e Imanol Cárdenas de la siguiente manera. Se queda en casa Imanol Cárdenas, uno de los hombres más importantes en nuestro mediocampo. Y de la siguiente manera anunció la renovación de José Lara. Se queda en casa José Lara, delantero de 18 años de edad, quien fue uno de nuestros sub-20 en la temporada pasada y continuará vistiendo la camiseta Alba. Terminó el campeonato de la categoría A y San Antonio fue campeón y se clasificó a la Copa Simón Bolívar 2023. A ellos se suman Enrique Japp y Pasión Celeste, que aprovechó la derrota de Cochabamba FC para obtener el último boleto para el siguiente año en la Copa Simón Bolívar. Aurora iniciará su pretemporada en el 2023, ya que el equipo del pueblo habría definido su inicio de pretemporada para el 4 de enero del 2023, en su complejo en la Laguna Alalai. Palma Flor del Trópico inicia su pretemporada el lunes, ya que el equipo del Trópico iniciará su pretemporada desde el lunes 19 de diciembre en Villatonari con sus jugadores nacionales, porque parte de sus jugadores extranjeros se unen posteriormente de las fiestas de fin de año. Blooming volverá a entrenar, ya que mediante un comunicado oficial, Blooming informó que iniciará su pretemporada el lunes 19 de diciembre en la sede del club, bajo el mando del nuevo cuerpo técnico comandado por Thiago Leitao. En el año 2023, la Academia Cruceña deberá afrontar los torneos de la División Profesional del Fútbol Boliviano y la Conmebol Sudamericana. The Strongest se despidió oficialmente de Gabriel Valverde y Jaime Villamil, quienes militaron en la temporada 2022 en la institución atigrada. Ambos defensores, con poca participación en el equipo paseño, continuarán sus carreras en Blooming, que ya oficializó su llegada. El Tigre con paso seguro, ya que The Strongest presentó su primer refuerzo extranjero para el año 2023. El argentino Eugenio Isnaldo, ex campeón de la Copa Sudamericana y bien recibido por la hinchada strongista en general, varios jugadores han finalizado su contrato con el club, pero solo han confirmado cinco bajas para reguardar la estructura que se logró armar. Está confirmado que en los siguientes días se presentarán más nombres salientes, incluidos préstamos, pero primero se asegura la llegada de refuerzos a ese puesto para mantenerlo cubierto. En movimientos confirmados, Villamil y Valverde fueron presentados en Blooming, Martín Prost en Nacional Potosí, Fernando Saucedo al pendiente de solucionar su situación con Bolívar y Aponte con ofertas de clubes cochabambinos. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Ante la inminente quita de seis puntos, la Cruzada Roja quiere recaudar 100 mil dólares, ya que la Cruzada Roja pidió el apoyo y aporte de los hinchas del rojo para cancelar las deudas a Gilbert Álvarez y Mauricio Soria. Ante la inminente quita de puntos, esto con el objetivo de que posteriormente no se quiten seis puntos más a Bilserman, según indicó Ademar Salazar, representante de la Cruzada Roja. Montero no va más en Bilserman, ya que el defensor cruceño Ronnie Montero no continuará en el club Bilserman, de cara a la próxima temporada 2023. El jugador cruceño deja el aviador después de cuatro años defendiendo la camiseta roja y azul. Préstamos para esta semana en la academia, Ya que dentro del mercado de pases, la figura del préstamo se utiliza cuando un jugador mantiene contrato con un club, que no lo va a considerar para la siguiente temporada, y Panmalfor será un destino habitual para estos jugadores. Hasta el momento en la academia paseña, el único préstamo oficial es de Pablo Lima, pero llegarían también Sebastián Reyes y Sebastián Melgar a la academia paseña. Hugo Rojas con contrato en Albuquerque llegaría también luego de una buena temporada con Oriente Petrolero, y en las siguientes horas se definirán también préstamos desde Pluming. De Strongest y al menos dos jugadores más de Always Ready. Pluming retoma negociaciones con Rafinha, y el conejo Arce también es una opción, ya que el presidente de Pluming, Sebastián Peña, indicó que retomaron la negociación con Rafinha para renovar contrato, una vez que el brasileño no concretó su fichaje a la América de Cali, ya que eso fue lo que comentó Sebastián Peña, se cayó la oferta de Rafinha al Cali, y hemos retomado conversaciones para renovar contrato. En la misma entrevista, Sebastián Peña, el presidente celeste, también confirmó el interés de poder contar con Juan Carlos Arce, quien es hincha confeso de Pluming, ya que esto fue lo que comentó Sebastián Peña sobre el conejo Arce. Él está esperando el regreso del presidente de Albuquerque, Andrés Costa, y también se encuentra con su equipo de gira por Europa para definir su futuro, pero también ya hemos adelantado conversaciones informales, y una vez tengamos algo claro, le vamos a hacer una oferta que se acerque a sus pretensiones. De igual manera, Sebastián Peña dio un panorama de la situación de otros jugadores, la transferencia de Jesús Agredo y Julio Herrera, la rescisión de contrato de Junior Sánchez, la salida de Darla Noroa y Junior Brites, también la renovación de contrato con Cristian Latorre, Fernando Arrizbendi y Jefferson Tavares, que tienen ofertas para ir a otros clubes. En este punto del video, recordarles que no olviden seguirme en las redes sociales, ya que por ahí subo información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes en la descripción del video, como siempre, vayan a seguirme por ahí. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde España, ya que el volante por derecha, Marc Patrick, español boliviano de 18 años de edad, que está cedido a préstamo al CF Badalona Juvenil A, con quienes compiten en la división de honor, el día de ayer venció por un gol a cero al sede Ebro por la jornada número 15 de la división de honor, y Marc, el jugador español boliviano, fue titular en el encuentro. Pelé, quien se encuentra hospitalizado, se dirigió al pueblo brasileño mediante una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram, brindando sus sensaciones y sueños luego de la eliminación de la canarinha del Mundial 2022, ya que esto fue lo que decía parte de la carta. La vida es oportuna, lo que hagamos con ella depende de cada uno de nosotros, nosotros acertamos y nos equivocamos, en la victoria celebramos, en la derrota aprendemos, la vida siempre es generosa y ofrece nuevos comienzos. A pesar del dolor que sentimos con nuestra eliminación de la Copa del Mundo, pido a los brasileños que recuerden lo que nos llevó a tener las primeras 5 estrellas en el pecho, es el amor lo que nos mueve, y mi sueño es que este sentimiento entre nosotros y por nuestro país no sea solo pasajero, este objetivo puede parecer imposible, pero de niño tenía otro sueño, que también lo parecía, ganar la Copa del Mundo para mi padre. Foto con la camiseta del goleador de las eliminatorias sudamericanas, ya que Marcelo Moreno Martins y Romario, un jugador legendario de la selección brasileña de fútbol, se tomaron una foto con la casaca de Bolivia. Casaca conmemorativa para Marcelo Moreno Martins, el goleador de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para la selección boliviana de fútbol, ya que el boliviano salió como goleador en las eliminatorias sudamericanas, superando a jugadores de nivel internacional. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado como siempre, si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada, también pueden ir a ver uno de mis últimos videos, y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.